en función de lo que establece estas herramientas de liderazgo responsable. En un minuto antes yo quería significar la barbaridad que constituye, la consternación que constituye, la acusación que le hará en la próxima hora la policía y el Ministerio Público a María Altagracia Villegas como responsable intelectual y material de la muerte del profesor José Francisco Adame, nuestro amigo, en San Juan de la Maguana, la policía sostiene, ya esto está publicado en diversos medios, nosotros tenemos algunas informaciones extras de que ella intentó comprar inclusive un cuchillo y se negaron a vendérselo. Así es, lo mandó a comprar con un familiar y la policía tiene todos esos datos, pero además la cámara, el DVR, el grabador de la cámara había sido desconectado y lo encontraron en una gaveta de su mesita de noche para que no se viera cuando sacaron el cuerpo. O sea que la alevosía, premeditación, ¿cuál es la otra característica? Eso no, premeditación, o sea una intención previa, eso no significa que fue un homicidio culposo o un homicidio voluntario, no, esto significa que ella preparó ese crimen y después que lo mató junto con ayuda, se supone de dos personas, yo no me atrevo a decir los nombres, pero los tengo porque la policía es que tiene que dar esos datos, ella hizo la trastada de que dio la voz de alerta de que él tenía 15 horas desaparecido y que lo habían secuestrado, y entonces hay dos vehículos en la casa, los dos vehículos tienen sangre, tienen sangre en el manubrio, en el asiento de atrás donde lo pusieron a él y tienen sangre en la rueda y tienen sangre en la parrilla donde tú te apoyas para subirte, y la sábana de su habitación está llena de sangre, y la encontraron guardada. Las informaciones que tú tienes te permiten llegar hasta el porqué. Bueno, hay dos, eso es muy difícil decirlo aquí, porque obviamente todavía no hay un abordaje forense de este caso, pero hay dos temas, dicen como que ellos tenían 20 años juntos, ella es directora de una escuela en Juan de Herrera, ella es directora de un centro educativo en Juan de Herrera, en el municipio donde vivía, ellos son los líderes educativos, él era director regional de educación. Una familia de presidencia, terrible eso. El impacto para esos niños de primaria, para que ustedes sepan. ¿Y tienen hijos hijos? No, no tienen hijos, hay un factor. Yo digo los niños de la escuela. Sí, pero los hijos de ellos. Hay un factor, no tienen hijos, se dice que él tenía una relación con otra muchacha, como que había pasado el 14 de febrero por ahí, pero eso no te ha confirmado nada, pero ella reacciona así, a que ver si había algún antecedente de violencia, si el hecho de no tener hijos ella implicaba como que en un momento iba a ser desplazada. Hay una serie de variables que van a salir conforme vayan avanzando las investigaciones, pero de lo que no hay duda es de que ella fue autora intelectual y posiblemente material de este caso. Lamentablemente tuvo la actitud grotesca de planificar la muerte después de transportarlo al 8 kilómetros de Juan de Herrera, al río donde lo tiraron, y después tuvo la cachaza de decir, se fue, desapareció, lo llamaron. Con esa frialdad. Y participé en su entierro y todo. Ay Dios. Señores. Son llorando. Mira la luz, eso no se recuerda, el caso de Santiago, que la esposa con el amante planificó el asesinato. Obviamente en este caso no ha aparecido ese factor de que amante, que otro hombre, no, nada de eso. Es simplemente una reacción que si yo fuera un religioso fundamentalista dijera, se le metió el diablo en la cabeza. Bueno, eso fue. No, pero yo no creo en el diablo, yo no puedo decir eso. Bueno, hasta que no te salga el diablo. Que me salga esta noche. Bueno, eso es terrible para esa comunidad de Juan de Herrera. Eso es terrible, señores. Terrible, terrible, terrible para esos niños. Oye, dos modelos de la comunidad. Eso es lo importante. Dos modelos de esta comunidad. Que se fueran los cualquiera. Para muchos hombres y mujeres, Julio, que se pondrán a pensar, estoy viviendo yo con mi potencial asesino o asesina. Sleeping with the Enemy, ¿no la viste? En los 90, esa película de Julia Roberts, durmiendo con el enemigo. Pero miren, señores, este caso de Quirino ha tenido un impacto inusitado. Yo debo admitir que a mí me sorprendió. Yo no pensé que este caso iba a tener una trascendencia tan grande. Esto tiene... A propósito de ese caso, José, vamos a anunciar que... En breve está con nosotros aquí. Estará con nosotros aquí el odontólogo del presidente Leónel Fernández. El doctor Roberto Berroa. El doctor Roberto Berroa, por algunos planteamientos que ha hecho este señor Quirino. A mí me sorprendió el impacto del caso. Yo pensé que se iba a quedar en un chisme de politiquero o vinco del narco, tratando de ganar algún espacio, porque eso no tiene ningún sentido lo que él plantea. Que haya un plan político. No, hombre, sí, eso... Pero, ¿qué pasa? Bueno, algún sector de la oposición... Oposición y empresarios. ...monta esto en una estructura mediática y tiene efecto. Otro tema es el comportamiento de Leónel Fernández, un comportamiento que ha generado mucha crítica y que él no ha querido llevarse de nosotros cuando le decimos revise ese comportamiento, sea más transparente, discuta, hable con los sectores que le adversan, que la mayoría tienen razones emocionales, hable con ellos, ofrezcale una actitud más cercana para que ellos sientan que si usted lo va a liderar o lo va a representar como presidente, ellos sientan que es un ser humano que lo está representando. No la figura mesiánica y mítica que alejaba al representante, al representado. La última encarnación de eso fue Balaguer aquí, que la gente lo veía como una persona de cartón, de plástico allá arriba. No lo podía tocar ni nada, nada más cuando había una inauguración empezaban a bozar el... No parecía humano. Entonces, todas esas cosas en el siglo XXI son inconcebibles. Pero venga acá, pero el antibalaguerismo tampoco lo debe llevar a usted a eso. Ajá. Así como tú estás diciendo que el antilonialismo a veces pasional es el antibalaguerismo. No, Balaguer es un asunto de salud. No es verdad que tú podías ir donde Balaguer a darle la mano, te la rompí a un guardia. Pero... Era Balaguer, Balaguer era humano. Pero la gente tenía acercamiento con él. Ajá. No, no, yo no vi eso. Lo tenía. Yo dije que Balaguer no era un líder cercano. Eso es otra cosa. Era tan lejano... Tanto acercamiento que había más de 5 mil muertos. 5 mil. Selectivo. Era tan lejano que yo le voy a preguntar al camarada, en su condición de cristiano, ¿qué le dice...? Ese jebre, tú también vas a buscar lo rosa. ¿Qué le ha repetido a Danilo en los campos más alejados de este país cuando él iba a hacer visitas? ¿Qué le han dicho usted que es cristiano? Eso no lo dijo. Es un hombre justo. Sí, sí, sí. Que deja pasión. Que los únicos... No, 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 yo no me dejo chantajar, pero digo la verdad. Pero deja lo que digas. Lo que dice es lo siguiente. Cada vez que Danilo va a un sitio así, muy lejano, dice... Aquí nada más han venido el presidente. Balaguer es usted. Por aquí nada más lo hemos visto. Eso es verdad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Balaguer se alimentaba políticamente de la ignorancia de esos campesinos. Por eso. Por lo que sea. Por lo que sea, no. Por lo que sea, no. Por lo que sea, no es muy fácil decir por lo que sea. La justicia. Balaguer se alimentaba de la ignorancia de esos campesinos. Hace un momento estábamos diciendo que no era cercano. Ahora que se demuestra que es cercano. No, no, no. Vamos a decir por qué era que era cercano. Un papá móvil. 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 Danilo va a otra cosa. Un papá móvil. Danilo sí es cercano. Danilo sí es cercano. Danilo sí es cercano. Que va en una silla plática. No solamente eso. ¿Y solo? No solamente eso. Danilo es un tipo cercano que cualquier persona de la sociedad le puede hacer una comunicación y él se la contesta. O puede visitarlo. Él va. Ah, Danilo es cercano. Danilo refleja los nuevos valores del liderazgo del siglo XXI. En ese aspecto. Las huérfanas, viudas de los 12 años. O sea, eso es irreparable. Eso yo no me voy a poner a discutir. Ahora bien, yo entiendo que el doctor Joaquín Balaguer no se le puede calificar de que no era cercano. Cualquier persona se acercaba a él. Lo más sencilla que sea. Le daba la mano. ¿Tú te acercabas? ¿Tú te acercabas? ¿Tú te acercabas? Sí. Y cuando viene a ver tú le decías, doctor, mi mamá no tiene casa y mandaba a buscar ese muchacho. ¿Qué fue ese muchacho que hubo sido ahí? Lo mandaba a buscar. Y te acercabas. Y te acercabas. No, es para abusar de la ignorancia de la gente. Y te acercabas. Es de la luz. Es de moca. Y te saca el segundo pedido. Y de otro morado. Eso lo hacía John Bosch. Y él también. Eso lo hacía Balaguer también. Pero oye lo que te voy a decir. Balaguer te sacaba de la mano. Nunca le di la mano para no mancharme de sangre. Balaguer no podía ser un dirigente cercano porque Balaguer tenía limitaciones hasta físicas y lo podían tumbar. Balaguer tenía un sequito, un anillo de hierro que tú no lo podías pasar. Ahora, ¿quién lo pasaba? ¿Cómo se llama? La que subían en la cosa. La que tú me dijiste, Marta. Óyeme. ¿Qué se llama? ¿Cómo Minú? No, no, no. No se pongan a estar mencionando gente, Marta. ¿A coño? Esos sí llegaban ahí. Víctor, ¿sabes cómo se llama? La luz. Víctor, una que subían en la luz. Sus limitaciones físicas, la luz, eran compensadas por su brillantez intelectual. No, no, no. Un estamista. No, no, no. Yo le respeto mucho su balaguerismo a ustedes tres. Surgió otra balaguerismo. Yo le respeto a ustedes su balaguerismo, pero yo quiero decir lo siguiente. Si la sociedad dominicana hoy. Diablo. Acusa estos niveles de desorden. Todo eso es culpa de Balaguer. Es el balaguer que está gobernando este país ideológicamente. Todo eso es culpa de Balaguer. Todo eso es culpa de Balaguer. Quirín no es culpa de Balaguer. Todo eso es culpa de Balaguer. Bueno, vamos. Yo quiero explicar algo ahora. Porque lo de Balaguer era transversal. Mire. No era transversal. Mire. Pero ustedes siempre lo sacan. ¿Por qué ustedes anidan? Porque Balaguer es que domina este país, Víctor, ideológicamente, Víctor. Ustedes anidan un odio. No, no. Yo no le tengo odio a nadie. No, no. Por suerte. No. Pero por suerte que no. Ahora, de lo que yo estoy seguro es. Un hombre que murió hace más de 10 años. Sí, pero de lo que yo estoy seguro es que si en vez del Balaguerismo, si en vez del Balaguerismo, la ideología que dirigiera este país fuera el bochismo, lo de Kirino no pasa. Eso sí yo estoy seguro. De eso sí yo estoy seguro. Porque yo no acepto. Espérate que Fabio Cabral, espérate, Fabio, espérate, para yo ponerte. Pero, pero, vamos a llamarlo. Yo no descarto, oigan lo que yo voy a decir. Yo estoy absolutamente seguro de que Leonel nunca se sentó con Kirino a hablar. Pero yo también estoy absolutamente seguro de que gente de su entorno sí lo hizo. Sí. ¿Ah? Sí. Porque incluso. Porque la misma naturaleza. No, y la misma Margarita Gómez admitió que ella se reunía con Kirino y que le diseñaba, que decoraba su apartamento. Y no podemos decir que Margarita Gómez no es colaboradora de Leonel. Ahora, a Leonel, eso, a Guapo, eso no se lo hacían. O sea, tú que eres un hombre de las redes, me permite un mensaje que te envían en las redes aquí. Arroba la luz. Arroba Martínez Pozo. Mi tío abuelo le entregó una carta en el 72 sobre unos terrenos y en menos de tres meses tenía su título y todo estaba investigado. No. Este país es un desorden. Y el comité de los muertos y desaparecidos todavía y yo la desaparición de mi familia. No hables de eso. Balaguer era un símbolo del desorden, de la violación de los derechos humanos, de la falta de transparencia. ¿Quién fue el que acuñó la frase, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho? Fue yo. Fue él diciendo no, todo el mundo roba menos yo. Fue él que lo dijo. Y hasta las hermanas eran multimillonarias en dólares. Me parece un contrasentido, José, que siendo tú un joven que proyectas ideas renovadoras y con visión de futuro, concentres tanto tiempo solamente en cuestionar y criticar. No, yo no, fueron ustedes, fueron ustedes, yo no. No, no, no. Fuiste tú que trajiste el tiempo. Bueno, yo le estoy dando un mérito a Balaguer porque yo estoy diciendo que Balaguer es el que gobierna este país. Es que tú siempre narbolas de manera... Para el mal. ...despectiva. No, despectiva no, Víctor. Víctor, despectiva no, Víctor. No, tú señales que Balaguer no era un hombre cercano, que Balaguer... Víctor, ¿y qué tú quieres que aplaudamos a Balaguer? No, yo no te estoy pidiendo que lo aplaudas. Víctor, Víctor, ¿tú crees que Balaguer por su condición hasta física podía ser cercano? Yo no había nacido, porque yo nací después de los 12 años. Digo, no te le pido, mientras yo estaba oyendo tu dancuna de oro. Melton, está bien, Melton, pero gracias a Dios que por esa mitad... Y defendiéndome para que no me maten. ¿Y quién era tu mejor amigo en el gabinete de Joaquín Balaguer? Después, el tiempo a paz es democrático. Bueno, entonces yo no tengo que necesariamente defender lo que yo... Vamos a dejar que José concluya, pero José, mira, Fabio Cabral, que cubrió los últimos 10 años de Balaguer en Palacio... Es un hombre como que me suena a mí, periodista. Bueno, es un director de... Pero dile que yo era compañero de la semana de Madrid. Yo he provocando lo que yo estoy. Y entonces... Y entonces, un testimonio que dan todos los periodistas... Que lo dé en el aire, que no lo dé a través de ti, Fabio. Que descubrieron esta parte. Que no venga a discursionar la realidad, que yo estaba con él en Palacio. Oye, él dice, estos encuentros que hace el presidente Danilo Medina... Balaguer viajaba dos veces por semana al campo. Sí. Y hacía unos encuentros ampliados con todos los sectores. Para engañar a los campesinos. Bueno, yo no sé para qué. No se le llamaban visita sorpresa, pero porque se anunciaban, pero él escuchaba a todos los sectores. Y no permitía... Porque él era ciego y él iba a medir... Ah, perfecto. Si lo estaban engañando o no lo estaban engañando. Exactamente. Pero escuchaba a la gente. Yo iba y preguntaba a todos los sectores, hermano. Pero escuchaba a la gente. Y surgía una serie de cosas. ¿Tú no te acuerdas una vez que él fue a inaugurar un acueducto? Y le dijeron, doctor, ese acueducto explota. ¿Explota? ¿Cómo así? ¿Cómo va a tratar? Le estaban metiendo al gato por hielo. Sí, lo goceaban. Entonces, él paraba la obra y se iba a la inauguración. Vamos a investigar esto, ¿eh? Doctor, ese acueducto explota. ¿Tú crees? ¿Cuál fue el que habló? Oye, ¿cuáles eran los criterios para dirigir el país? Pero yo le digo a Fabio... Ah, pero ojalá el país... Ah, pero ojalá el país se haya dirigido así. Pero yo le quiero decir... ¿Y qué usted quiere? No está conforme. Una amitida, una amitida, una amitida, una amitida. Yo le quiero decir a Fabio Cabral... Le voy a responder a Fabio Cabral con una frase de el papá de Peggy, de Manuel del Cabral. Tú que defiendes el oro que te pone pobre a ti. Eso dijo Manuel del Cabral, el gran poeta nacional. Oíste, Fabio. Tú que defiendes el oro que te pone pobre a ti. Eso no le cabe a él. Porque somos hoy, en términos de institucionalidad, este desorden del país, es porque Balaguer, después de muertos, siguió gobernando a través del PLD. Fabio no le defiende a Balaguer. Y Juan Bota guardaba en una gaveta y lo vamos a sacar. Es porque Leonel y Balagueros también era Balagueros. El país está así y todo este desorden porque Leonel y Balagueros. Bueno, sí. ¿Tú sabes por qué Danilo, en educación, tiene un 90 y en seguridad tiene un 38? Porque en educación Danilo está haciendo bochismo y en seguridad está haciendo balaguerismo. Eso es. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Es muy bueno querer ahora acusar a gobiernos que hace más de 20 años estuvieron al frente de la administración pública sobre los problemas que pesan actualmente en la sociedad. Yo voy a hacer algo. Ya termina, no se queda. Yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Por respeto a nuestro invitado, yo quiero analizar las 50 sombras de Gray y su impacto en la adolescencia y en la violencia contra la mujer. Y quiero vincular el tema con el impacto que ha tenido el escándalo Quirino. Eso me va a tomar unos 10 minutos y no lo voy a hacer hoy. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Ese análisis yo lo voy a hacer mañana. Pero es parte de una conferencia que le dimos a la Cooperativa de Productores de Arrocero con su familia para adolescentes hace unos 6 meses. Yo quiero tomar esa experiencia para aplicárselo a la sombra de Gray y al caso Quirino. Pero yo quiero decir lo siguiente. ¿Por qué yo digo que en educación Danilo saca un 90 según las encuestas Galo y Asisa y en seguridad saca 38? ¿Y por qué yo digo que en educación Danilo está aplicando a Bosch y en seguridad Danilo está aplicando a Balaguer? Porque las estructuras militares y policiales que está administrando el gobierno de Danilo son las mismas que Balaguer dejó. No han sufrido ningún cambio estructural. Sin embargo, sin embargo, hay una contradicción antes de una contradicción en el análisis. Porque si el modelo de Balaguer es el modelo que tú entiendes que está vigente hoy, ¿por qué en esa época no existían los atracos, los asaltos? ¿Yo te lo digo ahora mismo? No, no, no. Es una frase, es una frase. No, no. Oye, ¿por qué? No es que sean malos. ¿Y qué era lo que hacía Cabo Nabo Reynoso Rosario? Eso era... No, Melton, pero oye. ¿Y qué era lo que hacía Nainibar? Lo que se vive hoy. Porque esas luchas... ¿Y qué era lo que hacía Pared y Pérez? Melton, esas luchas... Pero venga acá. ¿Sólo que eran ideológicos? Precisamente. Eran luchas por carácter político y por diferencias ideológicas. 9 de 17 minutos. Pero la sociedad de hoy no tiene presente... Ok, señores, tenemos que irnos. Vamos a ver. Que era ideológico. Ahora, ¿qué sucede? Sí. Que yo no estoy diciendo que los modelos de Balaguer estuvieran mal, sino que se agotaron. Porque cuando se cae el muro de Berlín, el mundo cambia. Y la delincuencia que antes la propiciaba el Estado, como dice Melton, ahora la delincuencia se democratizó. Claro. Porque ya no es por ideología, ahora es por economía. Pobre todo el mundo. Por pobreza, por desigualdad. Entonces tú no le puedes seguir. Tú no puedes seguir respondiendo a los problemas de delincuentes como le respondía cuando Balaguer ahora. Y esa policía que tenemos es una policía represiva, no preventiva. Por eso solamente es eficiente en los intercambios de disparos. ¡Cámbio y fuera!